No lo ha denunciado Javier Tebas, lo ha denunciado la Liga Española, que es diferente, ¿no? El motivo porque consideramos que incumplía el freipel financiero de UEFA al tener supravalorados sus patrocinios. ¿Cómo? Pues a través de una denuncia que se puso en el mes de, si no recuerdo mal, agosto del 2017. No, en ninguna ocasión, ninguno de los clubes me lo han pedido. Y sobre todo porque cuando ya advertimos que íbamos a denunciar al PSG, no había irrumpido en España el PSG fichando a Neymar, fue con muchos meses de anterioridad. Es una política de la Liga porque consideramos que este tipo de clubes están poniendo en peligro la estabilidad del fútbol profesional de Europa. No, también puede ser el Manchester City, que también lo denunciamos en ese momento, ¿no? Permitir que en el PSG o en cualquier club para intentar superar el freipel financiero de la UEFA se pongan patrocinios que no son reales, pues eso pone en peligro porque es la estabilidad del fútbol europeo. Entonces todo eso ha infraccionado el mercado y es un dato objetivo y ha hecho que los otros grandes clubes necesiten dinero para poder enfrentarse a los fenómenos de los clubes de Estado. Y eso está generando que pidan más dinero en televisión y genera que se desestructuren las competiciones nacionales o incluso las propias internacionales. La primera resolución que hubo en la primera instancia del Comité Económico fue obligar al PSG a vender 60 millones. En jugadores después ha resultado que la segunda instancia ha dicho que no era suficiente y expresamente ha dicho una expresión que está ahí en la resolución, que deben corregirse todavía más los patrocinios y ciertas operaciones a valor de mercado que había hecho el PSG. Eso es decir claramente que el PSG había hecho trampas. Pues yo espero que se tomen las decisiones conforme al reglamento disciplinario de la UEFA. Yo no es que espero no, es que es lo que corresponde por la normativa disciplinaria de la UEFA, nada más. Es lo que correspondería. Con una presión digo, oiga, pues si las normas disciplinarias de la UEFA dicen que esto conlleva la expulsión, pues tendrá que ser expulsado. Si las normas disciplinarias de la UEFA dicen que esto conlleva una sanción X de no poder fichar jugadores, será esa, lo que espero es que no es un tema de vender al jugador, sino que tenga una sanción disciplinaria. Ya será la UEFA quien lo decida. Ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. Creo que el volumen, en mi opinión personal, en un club que ha hecho esas trampas no debe competir en Europa. Pero le corresponde a la UEFA también.